Hola hijos de Kun, ¿listos para que estague completamente el cerebro? Hoy sí, hoy se va a estallar hasta el alma. Retomamos esas preguntas trascendentales, filosóficas, metafísicas y volvemos a una cuestión fundamental, que es la realidad. Lo veremos desde la física, así que podemos transformar la pregunta, reformularla de otra manera. Cuando medimos el mundo, ¿qué estamos midiendo? Quédate aquí, a mi ladito, no tengas miedo, que papá Javier te lo cuenta. Comenzamos. Venimos a este mundo, lo exploramos, lo experimentamos, pasamos la infancia, la juventud para llegar a la edad adulta y preguntarnos ¿qué es esto? ¿dónde estamos? Esto ha ocurrido durante miles de años y de esta pregunta han salido las más variopintas respuestas. Se ha recurrido a mitos de creación, respuestas alegóricas, espirituales, religiosas, todo para justificar nuestro paso por este mundo que podemos llamar cruel. Y en tiempos modernos, el abanico de posibles respuestas se ha abierto con la ciencia y la tecnología. Mundos simulados, realización de infinitos universos, burbujas cuánticas... Pero hoy no vamos a explorar ninguna de estas vías, sino algo muchísimo más básico. Asumamos que estamos aquí, pero ¿qué es aquí? ¿Cómo es aquí? Veamos qué dice la ciencia. Nosotros y resto de seres vivos que poblamos este planeta exploramos el mundo a través de nuestros sentidos. Los sentidos son máquinas que transforman magnitudes físicas en impulsos eléctricos. Por ejemplo, el oído transforma vibración acústica en impulso eléctrico. El ojo transforma vibración electromagnética en impulso eléctrico. El tacto transforma presión mecánica en impulso eléctrico. Y así sucesivamente. Ya luego aquí en la cabeza, nuestro cerebro tiene una tabla que convierte impulsos eléctricos en sensaciones. A tal impulso eléctrico le corresponde esta sensación. Y así sucesivamente. De modo que una sensación sería producto de una conversión como esta. Veamos esto con un ejemplo concreto. Una camiseta emite radiación electromagnética que nuestro ojo recibe y transforma en un impulso eléctrico que nuestro cerebro analiza y convierte en una sensación. ¡Es roja! Bien, podemos concluir entonces en primera instancia que hay una barrera entre nuestras percepciones y la realidad exterior. Nosotros no experimentamos la realidad exterior directamente, sino tan solo ciertas magnitudes asociadas a esta realidad, como son la presión, la temperatura... Y ni siquiera esto. Es muchísimo peor. Todo con lo que contamos son interpretaciones de nuestro cerebro de algunas de estas magnitudes. Y esto, queridísimos amigos, es fundamental tenerlo en cuenta. Nosotros tocamos las cosas y sentimos que están ahí. Notamos su color, su textura. Sentimos poder captar la esencia de los objetos. Cuando todo lo que podemos asegurar es que nuestro cerebro ha generado sensaciones basadas en magnitudes físicas relativas a ese objeto. No estamos experimentando el objeto mismo. Estamos interpretando algunas de las magnitudes asociadas a este. Esto ya de por sí nos muestra que la realidad puede distar muchísimo de lo que nosotros le atribuimos. Por ejemplo, mira a tu alrededor y date cuenta. Nuestro cerebro es quien pinta y decora todo este mundo a nuestro alrededor. Por eso no debería extrañarnos tanto cuando sentimos que nuestros sentidos nos engañan. Y esto es tan importante porque la física está basada en medidas. Y las medidas no dejan de ser un paso todavía más adelante en esta cadena. Un dispositivo capta una propiedad o magnitud de un sistema y la expresa numéricamente. Nosotros captamos una magnitud relativa a esta expresión numérica que interpreta nuestro cerebro para darnos un dato. Así que medir es añadir un peldaño más en esta escalera. Un elemento de interpretación más. La máquina interpreta algo que a la vez es interpretado por nuestro cerebro. Y es esto lo que hace la física. Interpretar los estímulos que recibimos de la realidad para describirla. Lo que hace que nos preguntemos ¿Entonces la física es acaso capaz de captar la realidad? Empecemos dando una nota optimista. Un aspecto muy importante de este proceso es que nosotros podemos diseñar máquinas que sean sensibles a magnitudes o escalas que nuestros cuerpos no lo son. Hemos explorado rangos de visión inabarcables con la vista humana. Hemos detectado variaciones de tamaño para las que no somos sensibles. Detectamos partículas invisibles, tiempos insignificantes. Con lo que hemos expandido nuestro alcance, nuestra información sobre el entorno. Pero la pregunta se mantiene ¿Es lo suficiente para captarla plenamente? Aquí es donde la cosa se complica. Para ello hay que entender bien en qué consiste la acción científica, el propio acto de hacer ciencia. ¿Qué es la física? Pues la física, nada más y nada menos, consiste en dar sentido a las medidas realizadas por las máquinas por medio de modelos. Y un modelo es una representación de la realidad, una imagen que el científico se hace de lo que es esta. Cuando describimos la cadena de ADN como pelotitas unidas por ganchos, estamos haciendo un modelo. Cuando representamos los átomos como pelotitas que giran alrededor de pelotitas, estamos haciendo un modelo. Cuando imaginamos la electricidad como un flujo de electrones, estamos, una vez más, haciendo un modelo. Todo lo que le pedimos a este modelo es que se comporte como la realidad, no que sea la realidad. Y esta es la clave. Si yo hago un modelo del comportamiento de un circuito eléctrico, lo que le pido es que si a tales estímulos en la realidad tengo tales respuestas, al hacer tales estímulos en el modelo, obtenga las mismas respuestas. Y esto no hay que olvidar que está muy bien. Interpretar la electricidad como un flujo de electrones nos ha llevado muy lejos, en particular a revolucionar la sociedad. Nuestro moderno mundo conectado e informatizado le debe mucho al éxito de esos modelos que nos ha permitido domesticar la electricidad. Hacerla nuestra, manejarla a nuestro antojo, a nuestro favor. Pero que funcione no significa para nada que entendamos lo que está ocurriendo. Ningún físico serio te aseguraría que en un circuito eléctrico los electrones se desplazan en orden cerrando el circuito tal y como escribe el modelo. La ciencia aspira a conseguir modelos que se comporten igual que la realidad, pero es un gran error ir más allá. Identificar el modelo con la realidad. Un modelo solo es eso, una representación de la realidad, no la realidad misma. O como decía el filósofo Alfred Korzybski, El mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio. La física es el mapa. La realidad es el territorio. Entonces, ¿podremos llegar algún día a explorarlo? ¿Existe acaso una verdad? Para responder a estas y otras preguntas, sigamos explorando este concepto de modelo. ¿De dónde sale? Esto es parte del proceso científico, la forma en que se hace ciencia. Un modelo no es más que una parte de algo mayor, un marco completo para intentar describir la realidad, lo que Thomas Samuel Kuhn llamaba un paradigma. Kuhn fue un físico historiador de la ciencia norteamericana del siglo XX, ampliamente reconocido por sus ensayos sobre todo la estructura de las revoluciones científicas. En ese ensayo, Kuhn establece el avance de las ciencias en tres fases. Una, la fase de ciencia normal, donde se avanza respondiendo preguntas sobre un paradigma ya establecido. Una fase de crisis, donde empiezan a aparecer resultados que parecen contradecir el paradigma. Y una fase de revolución, cuando el paradigma ya no es capaz de sostenerse experimentalmente. Ahí ocurre lo que él denominó un cambio de paradigma, una completa nueva visión, un enfoque diferente del campo en cuestión, a partir de lo cual comienza una nueva fase de ciencia normal. Entonces, según Kuhn, la ciencia no avanza linealmente, acumulativamente, construyendo un edificio de forma progresiva, sino a golpes, a volantazos. En la fase de presciencia, cada escuela agrupa evidencias e intenta explicarlas desde sus primeros principios. Una vez una de ellas triunfa, se eleva y asimila por la comunidad que comienza a integrarla. La clave, amigos míos, está ahí, en la fase normal. Una vez un paradigma sea asumido, es establecido formalmente. Se enseña a la luz de ese paradigma en las escuelas. Los alumnos asumen su visión y se avanza en ciencia a partir de ese punto, encajando la naturaleza en los compartimentos conceptuales del propio paradigma. Y esta es a la vez una gran virtud de la ciencia y un grave lastre. La ciencia avanza tan rápido, gracias a que todos asumimos muchísimas cosas que vienen dentro de nuestro paradigma. Cosas como la conservación de la energía o la causalidad. Hay intocables en la ciencia considerados casi axiomas y que son el sustento sobre lo que construimos el resto. Los estudiantes lo asumimos y trabajamos con ello, construyendo a partir de esa base. El peligro es la ceguera conceptual. El paradigma te bloquea alternativas y te dificulta avanzar por nuevos caminos. Se vuelve un sistema rígido y cerrado sin escapatoria. El propio sistema te lo impide, no te enseña a trabajar fuera de ese paradigma, lo que hace los cambios en ciencia tan costosos. Se enseña a los alumnos a trabajar en ciencia normal, asumiendo un paradigma, no para romperlos. ¿Y este camino nos lleva a la verdad? Para Kun, esta pregunta tiene truco. Es que la ciencia no avanza hacia nada, sino desde algo. No tiene un camino claro a dónde llegar, no hay un destino. En ese sentido, opera de una forma similar a la evolución. Lo que ha llevado a la naturaleza a producir Homo sapiens es un conjunto de situaciones casuales repetidas durante millones de años. La evolución no va hacia el Homo sapiens, no es su propósito. La ciencia discurre de igual manera. Y es que lo que hace que para Kun la ciencia no avance de forma lineal es que los paradigmas sucesivos son inconmensurables, incomparables. Cuando los científicos adoptan un nuevo paradigma, no solo aceptan nuevos modelos, sino también nuevas reglas, nuevas normas, nuevas teorías, nuevas formas de trabajar y lo que es todavía más sorprendente, nuevas formas de hacer cuestiones, preguntas, nuevas incógnitas. Así el paradigma newtoniano o elisteniano, el paradigma maxwelliano del campo o el nuevo paradigma cuántico nos dicen no solo cómo trabajar en ese campo en particular, sino también la forma de hacer ciencia, las preguntas que nos podemos hacer, qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Es una visión completamente radicalmente nueva de la realidad. Así que posiblemente no exista tal verdad y todo lo que nosotros podemos aspirar es a crear mapas con sus reglas y sus normas y sus preguntas aparentemente sensatas que cada generación se afana en responder, intentando forzar la naturaleza para que encaje en nuestro paradigma, para que una vez cada siglo aparezca una nueva mente brillante capaz de pensar de forma diferente y salirse de lo establecido para hacernos a todos cambiar de visión y crear un nuevo mapa con nuevas reglas, nuevas normas, nuevas preguntas aparentemente sensatas que usaremos una vez más para intentar encajar en ellas la naturaleza en un ad infinitum que no tiene puerto destino ni costa a la que acercarse. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Obviamente me despido recomendándoles el libro que me he leído, La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn, un libro estupendo para entender esta forma de interpretar la manera en que la ciencia trabaja. Un libro súper recomendado para todos los amantes de la ciencia. Pues ahora sí que sí, esto ha sido todo. Dale mucho el coco y estudia que quizás seas tú la próxima persona que rompa, cambie el paradigma. Ojalá así sea. Nos vemos nosotros en el próximo vídeo. Pirata. Hasta pronto.